Hola, muy buenos días. Mi nombre es Silvia Cabello, soy presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna de Talca. Estamos participando en representación de nuestros asociados de la Comuna de Talca en la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, la primera de este año, donde tenemos grandes noticias e importantes reivindicaciones. Vamos a recibir un informe respecto de las propuestas y el petitorio del Colegio de Profesores ante el Ministerio de Educación y vamos a programar las actividades y todas las movilizaciones que vamos a realizar durante este año. Es un año importante, un año de reivindicaciones, de lucha del Magisterio. Recordar siempre que la unidad del gremio, la unidad de los profesores y profesoras de Chile, da la fuerza para poder representarnos ante el Ministerio de Educación y todos los logros que nosotros alcancemos y hemos alcanzado hasta la fecha, ha sido gracias a las luchas que hemos dado a través de la historia del Colegio de Profesores. Así que aquí, muy contenta de estar en esta Asamblea Nacional, donde vamos a trabajar en conjunto para nuestros asociados profesores y profesoras de todo Chile.